¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Gol México? En un partido muy cerrado, Santiago Jiménez no logró marcar la diferencia y Feyenoord terminó cayendo por 1-0 frente a Lazio por la Champions League. De esta manera, sumada a la victoria del Atlético Madrid, el grupo se encuentra muy apretado y cualquier cosa puede suceder. El conjunto neerlandés todavía le queda recibir al equipo de Antoine Griezmann y al Celtic, por lo que hay esperanzas para clasificar. Bueno, a continuación, escuchemos los elogios de los narradores argentinos. ¡Ah, qué bien salió de dos paillados y hasta de tres también con ese pase! ¡Pelota para Timber, Timber para Santi Jiménez! ¡Preparo, carganta! ¡Probe! ¡Probando una vez más! ¡Es un arquerazo! ¡Tiro de esquina para el Feyenoord! ¡Pelota para el campeonato! ¡Habilitadísimo! Hay parte de atrás, la diagonal de Santi. ¡Tiene cosas del delantero extraordinario! ¡Esto tiene el chaco que viene! ¡Bueno! ¡Movimientos! ¡De cine con los dos perfiles! ¡Toda la espalda de los centrales! ¡Es guapo! ¡En fin! A su equipo visitante Ahí está Stens Le quedó a Santi Jiménez Muy buena esta Muy buena jugada Está faltando un centro atrás El llamado de la muerte, de la vida Para el gol de Santi Jiménez Una gran figura en esta parte No, de ninguna manera Una a Santi abajo Exactamente, esa que debió a los 31 del primer tiempo El zurdazo de Santi Jiménez Va dominando En el salida Stens La pelota viene del otro lado Para Yacambach El centro que va pasado La viene a buscar Ueda A ver ahora Con dos centros delanteros Santiago Jiménez Va de la punta al medio Santi Salió Santi Qué túnel metió Santi Qué bien que puede ser Y eso que no está en un gran partido Porque la pelota no le llegó Muy lenta que digamos Me parece que tiene poca vida en el Bayern La sube Milambo La pone para Santi Jiménez Ahí está Jiménez No hay falta De Pellegrini Está cansado Santi Es un grande pie Solo contra dos Contra tres La pelota no le llegó mucho Así todo pudo haber empatado Primero con un zurdazo Y en el segundo tiempo Con un cabezazo de Anticito Ahí va el Inducito Aún así Es el segundo encuentro consecutivo En el cual El Cháquito No muestra su mejor versión Por lo que se espera Que vuelva a levantar Su nivel pronto Bueno mis amigos Hasta aquí este video Espero te haya gustado Nos vemos en la próxima Y gracias por vernos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!